Que no ves que en tus manos quiero morir y que en tus labios quiero pecar y en tus brazos quiero acabar Pero no lo entiendes y si puedes tú te alejas, hoy te digo con certeza regresaré Te digo con firmeza que como yo no hay dos, que como tú no hay un ángel, no me dejes por amor a un dios Vuelve a mí, sin ti no soy Vuelve a mí, sin ti no soy Si ya lo ves, entra en mi vida y dame más Te das cuenta lo que quiero dar, te das cuenta que quiero de ti Prometo darte todo al menos de mi ser y todos mis fallidos convertirlos en placer Llevarte en mi camino, mandicarte si es preciso, pero si no es a tu lado prefería fallecer Vuelve a mí, sin ti no soy Vuelve a mí, sin ti no soy Vuelve a mí, sin ti no soy ¡Vuelve a mí, sin ti no soy ¡Uuuh! 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 ¡Sinueve! ¡Milita! ¡Sie cara! ¡Sinueve! ¡Milita! ¡Dakia! 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 ¡Dakia!